¿Qué es el Concilio de los Jóvenes? Y aquí en el país, hacia los años 75, pues empezaron a celebrar las Pascuas Juveniles. Y aquí en Moca, bueno, pues, sobre todo el Centro Juvenil, llevamos 40 años celebrando este acontecimiento, que es el mayor acontecimiento religioso para los jóvenes, un punto de referencia para vivir nuestra fe como creyente y comprometernos, como queremos este año, a ser libres de Jesús. Se celebran en distintas, prácticamente todas las parroquias de una modalidad u otra. Nosotros desde casi hace muchos años, pues, celebramos los tres días. A nivel diocesano, por ejemplo, es solo el domingo. En algunas parroquias de aquí de Moca los están celebrando también en jueves. Y nosotros hoy, estos días, hemos tenido alrededor de los niños. En la Pascua Infantil fueron unos 400 o 500 niños. Y en la Pascua Juvenil hemos tenido 600 o 800 ayer. Y hoy esperamos, porque hoy se unen todos los grupos y los que han hecho Pascua también en los campos, esperamos unos 1.200 o 1.500. La vivencia de estos días, sobre todo a los de la Pascua, no se puede olvidar. Ayer veíamos una película y decía, dentro de una semana ya le han olvidado. Nosotros no queremos que sea eso, sino que sea una vivencia para que continúe todo el año. Y a todos los jóvenes, bueno, pues que se unan a las diversas actividades de los grupos organizados, de los grupos juveniles, de los grupos de servicio, porque la vida cuando descubrimos que la vida como servicio, pues, adquiere valor, uno se siente bien haciendo algo con los demás, y entonces nunca uno va a sentir ese vacío y va a sentir que la vida no tiene valor. Entonces, invitar a todos a unirse a todos los grupos organizados de la sociedad y de Moca en concreto. Decía el Papa, si queremos que nuestra vida tenga realmente sentido y sea plena, como ustedes desean y merecen, jóvenes, les digo, a cada uno y a cada una de ustedes, primero, atención, pon fe y tu vida tendrá un sabor nuevo, tendrá una brújula que te indicará la dirección, pon esperanza y cada día de tu vida estará iluminado y tu horizonte no será ya oscuro, sino luminoso. Acceso sin límites